Yo diría que son dos cosas muy importantes. La primera es el grado de relacionamiento internacional que tenemos y la segunda es la gran cantidad de trabajo que hacemos con el sector externo. Primero porque es una maestría muy moderna en términos del conocimiento alrededor de los recursos hidráulicos y en segundo lugar por la planta profesoral que se tiene en la Universidad Los Andes.